Lugares que nos dan paz, momentos que nos llenan de vida, personas que nos agrandan el corazón. Esto es lo que a mí me inspira cada día. El trabajo en nuestro taller se basa en poner buena energía en el proceso de creación. Desde que creé Malincy, fue con la idea de que fueras siempre desde un lugar libre, en el que importan más las manos que hay detrás, y nuestra historia, que la misma materia prima. Cuando creas una joya, transformas aquello que está en tu cabeza en un objeto, y encuentras un equilibrio entre tu imaginación y tus manos. Trabajar con las manos es alquimia, es magia. Y es esta magia la que me ha llevado a conocer gente maravillosa en mi camino. Personas que me impulsan a ser mejor. A darme cuenta que cuando haces las cosas con amor, se nota. Y se transmite. Los objetos que has creado, cobran un nuevo sentido. Tienen una nueva vida. Las joyas se convierten en amuletos. Se transforman en talismanes. Forman parte de nuestra vida. Y cambian nuestro estado de ánimo. Nos hacen volver a vivir sentimientos. Recordar a alguien especial. Nos transportan a ese lugar imaginario en el que somos nosotros mismos. En el que somos más libres y felices. Mis joyas son joyas felices. Y las personas que las llevan, también. Hago joyas para personas que sueñan. Que vuelan. Que ríen. Que fluyen. Que saben disfrutar de los pequeños detalles. Que aman vivir. Y me doy cuenta que las mismas cosas, lugares y sentimientos que me inspiran a mí. Son las mismas que mueven el mundo. Y ahí es donde descubro que de cierta forma, todos estamos relacionados.